Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Los entes de control del país, como la Contraloría, Fiscalía y la Procuraduría, acusaron a una decena de alcaldes por malversación en los recursos girados para atender la emergencia generada por el coronavirus. Está la lista de los gobernantes investigados. No se va a permitir que los recursos públicos se utilicen de forma indebida en este país. Así se le dio a conocer al país las imputaciones y medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes de Colombia, por delitos como interés indebido en celebración de contratos, peculado y contratos sin requisitos legales. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales. El alcalde de Malambo Atlántico, Ruménige Monsalve Álvarez. El alcalde de Cereté, Córdoba, Luis Antonio Renals. También entraron en el listado los alcaldes de Medellín, Cincelejo, Socorro Santander, Calarca, San Pedro, Valle del Cauca, Guaduascú, Dinamarca, Palocabildo, Tolima y Coveñas. Estamos atacando las corruptelas que existen en el país al día de hoy. Los entes de control encontraron contratos firmados por más de 3.1 billones de pesos y presuntos sobrecostos por 419 millones de pesos en la adquisición de kits alimentarios y de elementos de protección personal para la COVID-19. Hemos abierto 40 nuevas indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos COVID. Otro escándalo destapado por las IAS es la investigación contra la Armada Nacional de Colombia por 992 millones de pesos por la presunta compra de más de un millón de tapabocas. Encontramos que mientras la Policía Nacional había comprado cada tapabocas convencional en 750 pesos, la Armada lo pagó al doble. Los entes de control hacen un llamado a los funcionarios públicos para que honren a la ciudadanía y que estos no se beneficien con el dinero destinado para atender esta pandemia en favor de los colombianos.